Buenos días señora Costa, Nico aquí con Cliff Jones Tractor en Sealy. Quiero hacer un vídeo rápido para decir muchas gracias para venir a mi tienda ayer. Tenemos aquí un nuevo Mahindra 4540. Este tractor tiene mucho fuerte con los 41 caballos. Tiene un precio muy barato en mío en un valor muy caro en suyo. Hoy es el último día que puede hacer sin interés para 84 meses con crédito aprobado. Si tiene preguntas, dime y por favor dime qué puede hacer para ganar su negocio. Y yo espero que tiene un gran día. Gracias otra vez señora Costa.